En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, a tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, a darga antigua, no sin flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, plantejas los viernes, algún palomino de añadidura a los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. Vierte de algo y nuestro batea sobre 500 de años. Había un físico robusto, os que chifla trupe. Tras la faz, mare matinal suprieta en el bonotori, un blan verbo que portaba un número de quijada, sau quesada, en ajasta privíncia, estoruyendo un desacord, prende autori que le descriu despre estos casos. Pero esto no importa mucho a una historia. En su historia, no hay absoluto desviación de la verdad. Y así, déjame decirlo, que este antes mencionado que el hombre ha pasado su tiempo de placer, lo que significaba la mayoría del año, escribiendo libros de chivalry, con tanta devoción y entusiasmo, que se olvidó casi completamente sobre la hacienda y incluso sobre la administración de su estado. Y así le metió toda la cantidad que le fue posible. Y de todos, nadie le gustaba tanto como aquel que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la chiareza de la suya prosa y el suyo intrigante discorso le parebano bello y fuor de modo. Y mucho más, cuando le lleva a que los detalles amorosos y carteles de disfida, donde en muchos lugares estaba escrito A razón das en razón, que a miña razón se fai, de tal manera a miña razón enfraquece, que con razón me queixo da vosa fermosura. E también candolía. Os altos ceos, que da vosa divinidad e divinamente coas estrelas vos fortifican, e fan vos merecedora do merecemento que merece a vosa grandeza. Con sus propósitos, el pobre gentil hombre perdía el juicio malo. Él pasaba la noche y se donaba la tortura para entenderlo, para les aprofundar, para les tirar los ojos de sus entrañas, lo que Cristo él mismo no tenía para hacer, si él fue resucitado todo espíritu por eso. Él no se acomodó tanto de blessures que Dom Bélianis donnais o recebida. Se firmó en que, por algunos excelentes torturas que él fue pensé, él les fue manquer d'avoir el cuerpo cubierto de cicatrices y el visage de balafu. Y, con dudas, con dudas, con un pedido de la tortura, que el espíritu se arrua con un pedido de la tortura, con un pedido de la tortura, con una buena intención de los respuestas, la verdadera no hay haciente, para que él se aporte cuenta de él un pedido de la tortura, que ella le da una raid, con un pedido de la tortura, y yo la voyambklära. En muchas ocasiones disputaban con el pueblo que era tomo doctos graduados sin secuencia, sobre cuál era el mejor caballero. El palmerino en Inglaterra se llamaba de Gaule, y en esta disputación intervinía el Magister Nicolás, el pueblo barbaro, diciendo que nulos caballeros lejabit a alturan caballeri dicti del febo, con cua solum poter bantur comparare dominus Galaor, frater Amadisis de Gaule, quien no era tan melindrosur le cloricles, sicutile, y amenin valore no ibat inzaganelus. Baja de Gaule. Sema yao su ya, godo ya, sisa ya, biu ya, sanwa ya, da ching ma chiao ya, nan huan nyuya ya, ton ku yu jue ya, den den, y sea cien kai de ho su. Sentirle de tal manera en imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas sonidas imensas que llegía, que para él no había ni una historia más cierta en el mundo. Deía él que el circo Ruiz Díaz había estado muy buen caballero, pero que no tenía nada a ver con el caballero de la Ardenta Espaça. Cada vez más un rebel, había partido por mitja, dos feroces y descomunados abans. Gracias. 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 Gracias.